Quiero yo hacerte el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama Ey, te necesito cantar un talk Tú sabes que tú eres mi princesa Yo voy a hacerte el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama Ey, te necesito cantar un talk Hola, mi dama Te necesito hacer el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama Ey, te necesito cantar un talk ¡Cada! 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 Quiero yo hacerte el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama Ey, te necesito cantar un talk Tú sabes que tú eres mi princesa Ey, yo voy a hacerte el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama Ey, te necesito cantar un talk Tú sabes que tú eres mi princesa Y quiero yo hacerte el amor de la rama Porque te sabía que tu muerte es mi dama Yo nací aquí en Tarunca Yo sabía que tú eras mi princesa Y quiero hacerte el amor de la rama Porque te sabía que tu muerte es mi dama Yo nací aquí en Tarunca Oh no Yo nací aquí en Tarunca Yo nací aquí en Tarunca ¡Suscríbete al canal! Leo Gracias por ver el video.